Instagram te avisará si compras me gusta y seguidores falsos. No es ni la primera ni la última vez que Instagram va en contra de los perfiles falsos. Aunque lo que recientemente anunció en automatizar la búsqueda de interacciones irreales en su plataforma es algo nuevo. A partir de ahora la plataforma social utilizará herramientas de inteligencia artificial y machine learning. Es decir, que constantemente evolucionan para perfeccionarse con el fin de detectar a los usuarios reales que compran me gusta, comentarios y seguidores falsos para aumentar su audiencia. Esta práctica es común en quienes buscan relevancia rápida dentro de la red social, pero para Instagram está mal. Tan mal que si ellos te descubren usando aplicaciones o servicios de terceros para estas prácticas, te enviarán un mensaje alertando que removieron los falsos me gusta, comentarios y seguidores. Además, te preguntarán si deseas cambiar tu contraseña considerando la posibilidad que el perfil haya sido vulnerado. Puedes mirar este y todos los capítulos de El Express en ohmygeek.net. Nos vemos. El Express. El Express. Gracias por ver el video.